Quítate de la vía, perito 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 Si yo llego a saber que perico era sordo, paro el tren No mató a perico Que la vía, perito Quítate de la vía, perito Que el periquito manguen, periquito manguen, periquito manguen Mangansón por sordo, lo mangó el tren, el pobre perico Que la vía, perito Perico, 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 perico Que estaba comiendo peña en la vía Lo mango el tren, el pobre perico Lleva el tren, el perico Lleme, 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 lleme Perico por sordo Lo mango el tren, el pobre perico Lleva el tren, el perico Lleva el tren, el perico Música 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 Música